Tal vez mi canción no pueda traerlos al altar Y a hombres de autoridad nunca llegue a conocer Pero Cristo me invita a su trono en oración A llevar mis cargas a sus pies y hacer mi petición En orar, en medio de tormentas Cristo siempre da respuestas a adorar Cristo más puedo sentir A su nombre acudir Siempre estará ahí a adorar Cuando el camino cual sigo, no tiene un final Aprendí en Cristo a confiar, su amor me guiará Pues nunca me desamparará Y oirá mi petición Por mi intercede ante el Padre Cuando voy en oración Cuando voy en oración A adorar Y su paz puedo sentir A su nombre acudir Siempre estará ahí a adorar Si mi pueblo Sobre cual mi hombre Si humillante en mí Humillante en mí Y oraré Y oraré Y oraré Orarás Orarás En medio de tormentas Cristo siempre da respuestas a adorar Y su paz Y su paz puedo sentir A su nombre acudir Siempre estará ahí a adorar A adorar A adorar A adorar A adorar A adorar Gracias.